Un sueño es una ilusión, soñar contigo es mi deseo, despertarme pensando en ti, vivir contigo la vida luego. No, es otro día, hay que despertar, y me despierto con nuevos sueños, y muchos deseos después del sueño, hay que despertarse lleno de ilusión. Si despierto entre tus brazos, mejor, humilifico mis labios con los tuyos, me siento lleno de amor e ilusión. Un sueño es una ilusión, soñar contigo es mi deseo, despertarme pensando en ti, vivir contigo la vida luego. Sería bonito no abandonar los sueños, seguirlos viviendo después del sueño, volar como se puede volar en los sueños, vivir esa ilusión de que seas y seas tu dueño. Ya llegó la mañana y hay que despertarse, antes de comenzar el día, mejor amarse. Vivir la nueva jornada solo esperando, solo volver a ese sueño, solo volver a ese sueño, donde te estoy amando. Un sueño es una ilusión, soñar contigo es mi deseo, despertarme pensando en ti, vivir contigo la vida luego.